Muy buenas, Avengers, y bienvenidos a Capitán Antimérica. Hoy tenemos un repasazo de colonias. Así que vamos a empezar rápido con el vídeo que tenemos unas cuantas. ¿Estáis preparados? Pues esto empieza en 3, 2, 1... La primera, en pasar por el objetivo, es nuestra colonia de Camponotus Barbaricus. Colonia preciosa que tenemos dentro de este genial hormiguero de Aliexpress. Podréis verlo mejor y cómo se mudaron en este vídeo que aparece aquí arriba. La colonia está muy tranquila, como casi todas las que vamos a ver durante el vídeo, ya que estamos en puertas de la diapausa. La siguiente colonia que aparece en pantalla son nuestras archiconocidas Colonia Almería, con su reina, la reina Rafaela. Aquí las tenéis haciendo su famoso pan de hormiga, famoso por su masa madre y la baba que usan para amasarlo, que le da ese toque tan afrutado. Esta colonia está de relax esperando el buen tiempo, pero aún así ya veis que tienen una cantidad increíble de obreras y se pueden observar muchísimas larvas, pupas y huevos a lo largo de todo el hormiguero. Incluso aquí se puede ver a Rafaela tan guapa como siempre. Es increíble lo que se parece a Rafa. Son dos gotitas de agua. Como podéis observar, esta colonia de mesor va genial, así que las vamos a dejar tranquilitas, que ya están pensando en echarse una buena siesta. Hasta luego, Colonia Almería. Hasta luego, Rafaela. Sigue tan guapa como siempre. Aquí tenemos nuestras colonias en tubo con forrajeo, que están todas la mar de tranquilas. Desde nuestra Ligniperda con sus tres nurses y esa pila de prole que tienen en stand-by por motivos de la diapausa que ya ves que están preciosas. Pasando por las Iberoformicas Surrufa, que al igual que las Formicas Sanguina y las Formicas Polictena no pondrán prole hasta después de la diapausa. Hablando de Formica, aquí tenemos nuestras Formicas Rufy Barbies, que por fin están asentadas y a gusto en su nuevo hormiguero de Chipi Custom. Al igual que las anteriores Formica, no tendrán prole hasta después de la diapausa. Por cierto, estas enanas abandonan el canal, ya que se las voy a donar a un compi de Zaragoza que las va a cuidar genial. Muchas gracias, Sergio, que sabes por qué te lo digo. Pasamos a una de mis colonias favoritas. Y si me conocéis un poquito, ya sabéis que estoy hablando de las Colobopsis Truncata. Estas están a tope y tienen bastantes aladas recorriendo todo el hormiguero. Además de tener muchísima puesta en el mismo. Están a tope. Yo creo que el año que viene les vamos a hacer un nuevo hormiguero de madera, ya que este al ser de madera sin tratar, poco a poco va desgastándose y llegará a un momento en el que no será habitable para ellas. Es una de mis colonias que menos ocupa y de las que más contento estoy. Son preciosas. Turno de nuestra colonia multicultural y a favor de la integración. Aquí tenéis la colonia de Camponotus Bagus con sus obreras de filicornis. Como veis, en todas las colonias hay poquitos cambios en relación al mes anterior, ya que se ha reducido su actividad y hasta finales de febrero o principios de marzo no empezarán a estirar las piernas. Por cierto, este domingo tenemos un directo con Texans, Dalton Hormigas y la bichoteca donde hablaremos de las diferentes Camponotus de nuestros países. Y gracias a Ant House España tendrá un sorteazo increíble que se resolverá en el propio directo. Pero no os preocupéis que desde Chile, Ants Blue también va a sortear un pack chulísimo para todos nuestros seguidores chilenos, que sé que sois bastantes. Y desde Texas, para Colombia, nuestro compañero Alejandro, que es todo un artesano de la madera, sorteará también un pedazo de hormiguero casero de madera hecho por él. Así que no os lo podéis perder. Por aquí pasan ahora nuestros Camponotus Forelli, en un hormiguero de Ant Maze en el que por lo visto pasan poca poca hambre, porque tienen los Gaster a punto de reventar. La única que no hincha el Gaster es nuestra querida reina, porque quiere guardar el tipo. Pero esta colonia va súper súper bien, me encantan mis Forelli. Ya se nota el calorcito del desierto y es que llegan nuestras Camponotus Cruentatus en su nuevo y reluciente hormiguero Monegros. Se han adaptado genial a este hormiguero y se han dividido por las cámaras de una manera estupenda, dejando la puesta en la cámara más cercana a la humedad y dividiéndose por el resto de las cámaras. Como veis son muchísimas hormigas, están preciosas y aquí en este hormiguero van a crecer mogollón. Me encanta esta colonia. Muchas gracias Supercerdo, muchas gracias Carlos. Has hecho un hormiguerazo de 10 y a ellas les encanta. Madre mía, qué pelotaza de huevos tenéis ahí. El año que viene va a ser una maravilla. Ya casi llegando al final tenemos a nuestras Camponotus Floridanos viviendo ya en su nueva casa. Me tienen un poco preocupado porque tres obreras aparecieron con una movilidad muy reducida el otro día, quedando incluso paralizadas con leves espasmos. Y me temí que fuera la enfermedad que las va paralizando hasta morir. Pero por ahora no he visto más afectadas, así que espero que fuera del estrés de la mudanza. Aún así seguiré observando y os cuento. Por otro lado la colonia sigue perfecta, siguen con su puesta, las tengo ahora con más calorcito que antes y yo creo que dentro de poquito nos darán muchas alegrías. Pero mirad qué pena esas tres pobres obreras. Ya para finalizar tenemos la coloniaza de las crematogaster escutelaris, que aunque parezcan buenas hechas una bolita todas juntas, y las veáis ahora con toda esa prole cuidándolas tranquilas, cada vez que abro ese forrajeo sale una marabunta que me es imposible intentar limpiar nada. Es más, el otro día coloqué un algodón para cambiarles el agua, se me olvidó quitarlo y ya veis la que me tienen liada con él. Estoy a la espera de que Underground me mande el forrajeo grande, el 20x20 y las piezas que faltaban, y haremos modificaciones para que todo sea mucho más cómodo para ellas y para mí. Pero parece que la cosa va lenta, Andranger, si cuanto más necesitas algo, más tarda, así que en cuanto me llegue nos aviso y montamos la expansión. Espero que ya no tarden. Venga Eric, porfa. Como veis la colonia en general sigue muy muy bien, hay muchísimas hormigas, aunque parezca que hay pocas, porque están todas juntitas, pero hay una explosión demográfica tremenda, y el año que viene serán muchísimas más, así que vamos a necesitar ese 20x20. Y nada más Andranger, espero que os haya gustado este vídeo, y no os olvidéis que este domingo nos vemos en directo aquí en YouTube, que habrá grandes sorteazos. Y ya solo me queda decir que os portéis bien, que Andy os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!